Después de mucho tiempo, el compositor habría encontrado la persona que le devolvió la ilusión. La vida de María Pombo cambió por completo cuando decidió abrir una cuenta de Instagram. Se convirtió en una de las personas más influyentes del mundo virtual y en una de las jóvenes celebridades que más portadas de revistas del corazón ha protagonizado. Así fue como su círculo íntimo se fue abriendo hasta llegar a sorprendernos actualmente por conocer a la persona que logró conquistar el corazón del cantante Dani Martín. Aunque de la vida privada del intérprete de 18 conocemos muy poco, sobre todo en lo que respecta al plano sentimental, la revista Diez Minutos acaba de publicar que el artista está en pareja con una reconocida influencer. Como dato de color, añade que Merilofs, el nombre que utiliza en las redes sociales, es amiga de María Pombo. Según el medio, el romance entre Dani Martín y Merilofs comenzó hace tres meses. Las pruebas serían algunas de las imágenes que circularon este último tiempo por las redes donde se los ve juntos en reuniones con amigos o cenando en Madrid. Sin embargo, ninguno de los dos, de su noviazgo. De todos modos, nadie descarta que la pareja pronto salga a confirmar esta versión que seguramente dejó sin palabras a los seguidores de ambos. Para quienes no conocen a Merilofs les contamos que no solo es una apasionada de las redes sociales, al igual que su amiga influencer, ama la moda, disfruta mucho viajar por distintos rincones del mundo, le interesa la gastronomía y tiene un... Antes de convertirse en una persona influyente en el mundo virtual, a la novia de Dani Martín estudió y se licenció en Derecho y Empresariales, pero debemos decir que su imagen en las redes sociales fue lo que le abrió muchas puertas. De hecho, ya actualmente, Merilofs trabaja con varias marcas protagonizando distintas campañas publicitarias. Su nombre real es María Partida, tiene 33 años y una hija que nació fruto de su relación con un futbolista español del que se separó el año pasado. La pequeña es la luz de sus ojos y quien la acompaña en muchas de las fotografías. La pequeña es la luz de sus ojos y que se separó el año pasado. La pequeña es la luz de sus ojos y que se separó el año pasado. La pequeña es la luz de sus ojos y que se separó el año pasado. La pequeña es la luz de sus ojos y que se separó el año pasado.